Hola, yo soy Jesús Razo y voy a presentar a Mr. Macho Man Randy Savage. Si estuviera vivo, tendría 63 años, pero falleció. Mi persona famosa comenzó su carrera en béisbol y luego se metió en lucha. Él se hizo famoso por siendo uno de los mejores luchadores en WWE. Un cosa interesante es que él apareció en la película Spider-Man. Otra cosa es que era enemigos con Hulk Hogan. Mr. Macho Man Randy Savage murió el 20 de mayo de 2011. Tuvo un infarto y estrelló con un árbol.